Hay trabajos que se están realizando sobre la calle Martí y a mi compañera periodista Magalí Alvarado nos tiene más detalles al respecto para que usted pueda conocer de qué se tratan estos trabajos. Adelante Magalí. Así es amigo televidente, ahora nosotros le actualizamos información desde la zona 6 capitalina. Desde el pasado 7 de enero se inició específicamente la construcción de un nuevo paso a desnivel que se ubicará prácticamente acá sobre la 13 avenida y calle Martí de la zona 6 capitalina. Pues por esta obra permanece cerrado desde la tercera hasta la séptima calle, preveendo que este trabajo dure hasta seis meses aproximadamente. Acá hasta este punto le comento que la construcción de la luz de la losa y las fases 1 y 2 ya se están llevando a cabo en este punto. También acá pues se prevé que ya se estará realizando la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, la construcción de carriles auxiliares, la ampliación del área para desvío del tráfico y también la construcción de la infraestructura de drenaje. Nosotros le informamos a usted que en este punto pues ya se iniciaron con la labor específicamente del drenaje que se estará sirviendo para pues transportarle el agua a los guatemaltecos que específicamente viven por el sector de la zona 6 capitalina. Usted puede observar en su pantalla como ya se encuentra acá el equipo de trabajo para iniciar sus labores diarias, lo cual pues le comento que en este punto no transita ningún automóvil y pues ya puede observar como la maquinaria pesada y las personas, los trabajadores están en ese lugar ya previo a iniciar. Le comento también que la duración de este proyecto es de aproximadamente 6 meses, le comento que eso también inició desde el pasado 7 de enero, como ya le comentaba a usted en un inicio según pues comentan las variaciones de los horarios del trabajo van a variar. Específicamente pues se cree que esto va a abarcar a partir de las 7 de la mañana a las 10 de la noche y acá el objetivo principal que se tiene es mejorar la conexión entre las zonas 1, 2 y 6 capitalinas. Recordemos que los vehículos que transitan por ese lugar específicamente se conducen hacia la capital, hacia la zona céntrica de la ciudad de Guatemala. Aproximadamente se estarán beneficiando unos 75 mil vehículos a diario. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, sin embargo las averiguaciones van a continuar para trasladarle a usted más información acerca de la construcción y de cómo se está desarrollando en este momento. Con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio.